El tránsito y las normas de tránsito, Juanjo, así que te queríamos consultar a vos porque te escuchamos también en otros medios de comunicación decir con estadísticas que efectivamente ustedes habían corroborado que los accidentes habían aumentado en la ciudad de Reconquista. Sí, las estadísticas nos demuestran dos cosas, que cuando nos decíamos que el tránsito Reconquista era un caos no era tan así, que las estadísticas nos demostraban que veníamos mejorando la situación en términos de cantidad de accidentes, en términos de episodios y demás, de víctimas inclusive, pero sí, cuando la realidad se encarga de modificar la situación, bueno, no hay inconveniente, esas estadísticas no estaban disimuladas en aquel momento, y tampoco lo están en este momento donde efectivamente queda demostrado que en los dos últimos meses hemos duplicado casi la cantidad de accidentes y entonces este sí es un dato de la realidad que amerita un tratamiento a la altura de lo que esta realidad presenta. Nosotros veníamos desde el 2008 a esta fecha con un promedio mensual de accidentes que arrancó en un 45 y pico, en el 2009 y pico se achica, en el 2010 baja a 44, en el 2011 veníamos con enero, febrero y marzo en 33, 34, 35 accidentes, y después salta a un 58 y en el último mes pasado saltó a un 62, o sea que prácticamente se ha duplicado, es un dato que a nosotros nos pega muy fuerte, nos afecta y que evidentemente amerita medidas de emergencia y medidas ejecutivas como para intentar desde el Estado resolver lo que al Estado le corresponde, y desde la instalación pública también del tema que cada ciudadano y la propia sociedad también revise su comportamiento, su conducta, su vínculo con el respeto y el apego al tránsito, porque obviamente esto lo hacemos con el Estado presente, pero sin la ausencia de ciudadanos y mucho menos de la responsabilidad social. Así que en virtud de esta agenda excepcional que se armó para resolver esta emergencia, hemos tenido contacto no menos de tres veces con Martín Ponticelli, la Secretaría de Gobierno de Avellaneda, porque este es un tema concretamente del área metropolitana en lo que refiere al vínculo por la ruta, también con la Agencia Provincial de Seguridad Vial a través de lo que es su Policía Provincial Vial, esta nueva agencia, esta nueva división que se instaló en la ciudad, hemos tenido también contacto y reuniones muy fuertes, muy duras, muy frontal, diría yo muy llanas, con el propio cuerpo de inspectores, donde se planteó la crudeza de la realidad. Gracias por ver el video.